En los últimos años, la seguridad se ha convertido en tema de moda y también en una gran necesidad para todos. La palabra seguridad la define Seguper como ausencia de riesgo y peligro. Todos sabemos que la sociedad en la que vivimos pertenece a un Estado de Derecho, y este, que a su vez también es conocido como gobierno, por medio de sus instituciones tienen la obligación de brindar la seguridad que requerimos para nuestro bienestar y tranquilidad. Sin embargo, por lo que está sucediendo, está más que visto que no debemos dejar toda la responsabilidad de nuestra seguridad y la de nuestras familias a las instituciones de gobierno, ya que en ocasiones somos nosotros quienes nos exponemos innecesariamente y provocamos situaciones de vulnerabilidad que conllevan un riesgo. Por ello, nosotros mismos debemos de prevenir y evitar situaciones de peligro, tratando de no exponernos a evento alguno que ponga en riesgo nuestra integridad y nuestro patrimonio. De esta manera, además de protegernos, le estamos dando tranquilidad a nuestros seres queridos. La estrategia para protegernos consiste en técnicas y métodos de prevención. Si la conocemos y además la empleamos adecuadamente, podremos reducir hasta en un 90% la posibilidad de ser víctimas de algún acto delictivo. El 10% restante corresponde a eventos prácticamente imposibles de prevenir, es decir, situaciones que se salen de cualquier protocolo de seguridad. El saber prevenir y detectar situaciones de riesgo, y además conocer cómo reaccionar ante ellas, hoy en día ya no es exclusivo para ciertos grupos sociales. SEGUPER recomienda a toda persona, sin importar su nivel socioeconómico, aprender los protocolos de seguridad personal que ofrecemos, porque indudablemente les serán de gran utilidad, ya que con ellos sabrá cómo mejorar su seguridad y evitar situaciones de riesgo tanto en su persona, domicilio, lugar de trabajo, automóvil, calle, o en cualquier caso que involucre riesgo. El objetivo que busca SEGUPER es el de reducir al máximo la posibilidad de que sea víctima de algún hecho delictivo, tanto personal como patrimonial. Aprenderá a prevenir y detectar situaciones de riesgo y peligro. Además conocerá cómo reaccionar ante ellas. SEGUPER le dará los conocimientos necesarios para cuidar de su persona en todo momento y en todo lugar, cuidar de su familia, cuidar de su hogar, cuidar de su lugar de trabajo, cuidar de su vehículo, y además cuidar de su patrimonio en general. SEGUPER pone a su alcance expertos en seguridad personal para que le enseñen a conducirse adecuadamente, de manera que sin problema aprenda a prevenir y detectar situaciones de riesgo sabiendo cómo reaccionar. SEGUPER además de contar con expertos en seguridad personal, también pone a su disposición la asesoría jurídica y el apoyo psicológico que se pudiera requerir durante alguna situación delicada. Para mayor información, comuníquese con nosotros. Estamos seguros de poder ayudar a conseguir la tranquilidad que tanto usted como su familia requieren, aprendiendo las estrategias de prevención que le ofrecemos para cuidarse y además sabrá estar siempre alerta ante situaciones que representen cualquier riesgo. Y si fuera el caso, estará bien capacitado para poder actuar correctamente en salvaguarda suya y de su familia. Gracias. 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 Gracias.